Para este martes 22 de enero Viña del Mar y Valparaíso habrá un día nublado con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 23 grados. En Quilpue y Villa Alemana tendrán un día cubierto con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 30 grados. Para Quillote y La Calera habrá un día nublado con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 30 grados. En San Felipe y Los Andes tendrán un día cubierto con una temperatura mínima de 14 y una máxima de 35 grados. Cartagena y San Antonio habrá un día nublado con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 22 grados. Los indicadores económicos para este martes 22 de enero. La unidad de fomento 27.554 pesos con 23 centavos. La unidad tributaria de enero 48.353 pesos. El dólar 670 pesos.